Arrancamos el año positivamente a través del... estamos dictando el segundo módulo de la capacitación en manipulación segura de alimentos que es un requisito obligatorio para la obtención del carnet de manipulador de alimentos e integrar el listado oficial de manipuladores de alimentos. Esto es de acuerdo a la modificación en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino en donde establece que toda persona que estén vinculadas directa o indirectamente con la producción, la manipulación, el transporte de alimentos, deban tener este documento a la hora de desarrollar su actividad. ¿Quiénes están incluidos en esto? Bueno, para que tengan una idea, es un público muy amplio, ya que están desde las personas que están involucradas, como mencionaba anteriormente, en la elaboración y la producción. ¿Puntualmente de qué estamos hablando? ¿Panaderos? ¿Carniceros? Para que tengan una idea, todos. Estamos hablando, por ejemplo, en un supermercado, desde el repositor al transportista e inclusive las personas que estén dentro del establecimiento. Porque nosotros, como te mencionaba también, tenemos la facultad de la habilitación de los establecimientos que elaboren alimentos que se deban inscribir los productos para comercializarlos. Es así que todas estas personas deben tener este documento o, digamos, realizar la capacitación y después aprobar el examen, que son los requisitos que establece la norma. ¿Qué busca esto, ingeniero? Bueno, el principal objetivo de esto es justamente, anteriormente con la libreta sanitaria se exigía para todas las personas que puedan desarrollar esta actividad. Bueno, ahora con el carnet de manipulador de alimentos lo que buscamos es nivelar un estándar de conocimiento para lo que son las buenas prácticas de manufactura, básicamente, y cómo evitar los peligros de contaminación de los alimentos para perjudicar, que puedan perjudicar a la salud de las personas. ¿Estas capacitaciones se dieron de manera virtual y participaron interesados de capital o también del interior? Es así. Esto lo venimos ya practicando desde el año antepasado. Bueno, con respecto a, por motivo de la pandemia, hemos transformado esta capacitación que es presencial, con una propuesta pedagógica que permita que todas las personas puedan entender sobre todo los riesgos, los peligros y qué actividades puedan realizar, ya que no está solamente dirigida, está dirigida a todo público, hemos capacitado a personas hipoacústicas, hemos capacitado a personas que por ahí no saben escribir. Bueno, la pandemia hizo de que tengamos que modificar esta propuesta pedagógica y la estamos dando de manera virtual. Y ya llevamos, como te mencionaba, dos lanzamientos con un total de 130 personas ya capacitadas y preparadas para rendir, esperando, digamos, la fecha para el examen. Gracias.